Soy María Alejandra Ojea, soy entrenadora arquero, vine al estadio que llamó Facundo de Cáceres, vine a apoyarlo a él y entrenando a las arqueras, porque sinceramente en toda la provincia no hay entrenadores de arquero y muchas chicas es muy difícil quedarse en el arco, es un lugar que es solitario y hay que ayudarlas a ellas. Sí, las chicas de acá, principalmente su 12, su 14, su 16, están creciendo bastante, empezaron a atarcar bien, se pueden tirar y tienen mejor partido.